Mirá como se la... ¡Salé, pelotudo! La está envolviendo, culiao La telaraña Uh, perfecto Che ¿Quieres un traguito formé? Esto es oro, compadre Iluminá, iluminá, iluminá Iluminé, cuy Ay, culiao me hiciste el... Lo he roto, así Tardan horas, culo, lo he comido Ay, culo, culo Eh, eh, basta Ahora, eh, tiene parrato, culiao Si Se va morir, si no puede, como está Si, eh Ya, que vaya, tus pies gordos son un bagallo Ya todo ya, culiao Fue mazo, culiao